La Fiscalía General de la Nación realizó más de 10 capturas en el Departamento de Arauca. Entre ellos se encuentran funcionarios públicos, concejales y miembros de las organizaciones sociales. Un grupo de élite de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de la Ciudad de Bogotá llegaron en las horas de la madrugada al Departamento de Arauca, donde realizaron varios allanamientos y capturas a varios funcionarios públicos en esta región del país. Los operativos por parte de las autoridades se concentraron en los municipios de Fortul, Saravena, Tame y la capital araucana con el fin de dar captura a estas personas que están solicitadas por la justicia colombiana. Los capturados fueron identificados como Anderson Rodríguez, presidente de la Asociación Campesina de Arauca ACA, John Alexander Romero, quien es vicepresidente y secretario de Derechos Humanos de la Asociación Campesina de Arauca ACA, Camilo Espinel, concejal del municipio de Saravena y quien es secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca ACA, Freddy Camargo, concejal del municipio de Fortul y coordinador del Comité Técnico de la Asociación Campesina de Arauca ACA, y Danilo Huertas, líder de las comunidades LGTBI del municipio de Saravena. También, en este operativo, fue capturada Ruth Pita, concejal del municipio de Fortul, y es afiliada a la Asociación Campesina de Arauca ACA, Diana Molina, de la Mesa de Víctimas del municipio de Saravena, fue capturada Ninioana Cardoso, presidenta de la Mesa de Víctimas del municipio de Arauca. En la capital del departamento de Arauca también fue capturado el secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca, Alessander Botía. La Fiscalía General de la Nación expidió el siguiente comunicado. En diligencia del registro de allanamiento realizado de manera conjunta por investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la VIII División del Ejército Nacional, fueron capturadas 11 personas, entre funcionarios públicos y particulares, quienes harían parte de una red de apoyo de las disidencias del Frente Décimo de la FARC. Los procedimientos se cumplieron en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul, y en Bogotá. En los mismos fueron incautados elementos y documentación de importancia para el desarrollo del proceso. La Fiscalía imputará a los detenidos por diferentes delitos, entre estos concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, amenazas y desplazamiento forzado.